Buenas tardes, queridos amigos, compañeros de Latinoamérica. El Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana da su cordial bienvenida a esta obra de teatro que se llama Camino al Edén, que habla sobre las peripecias de nuestro pueblo montuvio cuando pierden sus terrenos en pos de la explotación minera. Con esta obra, el Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participa en el V Festival de Ecoteatro organizado por los compañeros de Cantares de Perú. Queremos agradecerles a todos ustedes por la oportunidad y esperamos que la obra sea de su completo agrado. Con ustedes, el Grupo de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Santo Domingo. ¡Pero basta de palabras! ¡Abajo las máscaras! ¡Arriba el telón y que comience la función! ¡Chocolates, caramelos, cigarros! ¡Venga vecino, vecina, endulza la vida! ¡Siempre salgo por estas calles! ¡Por si se les ofrece algo! ¡Chocolates, caramelos, cigarros! Como ustedes sabrán, yo vivo de esto. Bueno, más bien, subsisto. Pero, ¿no crean que siempre fue así? No. Yo era de un pueblito llamado Camina Lerén. ¡Ay, mi pueblito! De ahí donde se escoge a la reina más hermosa, el plato más típico de ahí. Quedaba a un costado de baja calzón. De hecho, de allá adentro de balsa tumbada. Ahí quedaba el pueblito Camina Lerén. Y digo, era porque ya no queda nada. Todo empezó en una fiesta de pueblo. Ahí mismo. De la cual, yo era la presidenta. beiméso fr看看 la��ación. ¡Adiós! ¡Qué chicas! ¡Qué chicas, qué chicas! ¡Istepi invATE a coló份! ¡Viva! 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 Y que viva Camila. ¡Viva Camila! ¡Viva Camila! Camila, que siga, que siga la comadre. ¡Délele la vuelta, délele la vuelta! Oiga, ¿qué es que le pasa y por qué me quitan el zangoloteo, pues? Compadre, amigo vecino, quiero que le prestemos atención a la señorita, que dice que viene... ¿De dónde viene, capítulo? Muchas gracias. Personas del pueblo, muchas gracias por su atención. Vengo de la empresa de Mineral. Nosotros vamos por el desarrollo de pueblos como estos, ya saben, con la extracción de ciertos minerales. Y déjenme decirle que su pueblo es muy rico. Sí, pues esta es una de las mejores cosechas de cacao, maíz y café de toda la provincia. No, es que no me están entendiendo. Me refiero a que están debajo de una mina de oro. Y claro que estamos debajo de una mina de oro. Si esto nos da de producir, nos da de comer, ¿cómo no va a ser una verdadera mina de oro, pues? No, 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 tampoco me refiero a eso. Es que, a ver, como les digo... No, a ver, con esto ustedes pueden hacer mucho dinero. Pero claro, si nosotros nos hermimos de estas tierras, de sus nutrientes y de sus paisajes, ¿qué no ha visitado la cascada del armadillo? O el sendero del Cotumbo, acá bajito nomás en la vira huerta. El camino es un poco un culebrero, pero qué vista más bella. Uy, señorita, ¿y eso qué no ha visto? En esa laguna de Diospedé. Y cuando los gringos van, se quedan con la trompa, pero bien abierta. No, no, más bien... No, yo no hablo de eso. A ver, ¿cómo les digo? Bueno, voy a ser directa. Es que aquí en su pueblo hay una mina de oro, una veta de oro que queremos explotar. Y eso, ya saben, hay mucho dinero de por medio. Pero usted sabe que quiere el bien para nosotros, porque nosotros estamos muy bien. Tenemos comida para nosotros y nosotros en un barito. Además, yo no creo que usted quiera el bien para todos los votos. No, no, pero por el contrario, si eso es lo que quiere nuestra empresa, nosotros queremos su desarrollo, que ustedes puedan ir a cualquier parte del país. Ya saben, a las grandes ciudades. Bueno, pero señorita, según lo que yo veo, nosotros ya tenemos todo. Y además, toda la gente que estamos aquí, somos gente del campo. A los días de que sí, comadrita, deje de terminar a la señorita. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, les pregunto. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen, ya saben, algunos préstamos? ¿Ven? Con el dinero y la indemnización que les daría mi empresa, ustedes podrían pagar todo eso. Todas sus hipotecas y la doctora del pueblo, por ejemplo. Las medicinas o un buen lugar para atender a sus pacientes. Permítame, señorita, lo que usted me quiere decir, lo que nos quiere decir es que quiere explotar la mina que está debajo de nuestro pueblo. Ay, sí, exactamente, ya entendió. Gracias. Y creo que usted está en pro del desarrollo de su pueblo, ¿no? Yo, claro que estoy de acuerdo con el desarrollo de nuestro pueblo. Si no lo estaría, estaría loca. Y por eso le digo a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que conserven la flora y fauna natural. Imagínense, ¿dónde irían a vivir ellos? Pero, no, ya... Nosotros les daríamos una gran parte de dinero, una gran suma de dinero para que ustedes puedan, ya saben, vivir en otras partes, en donde ustedes quieran, con sus hijos universitarios. Bueno, señorita, creo que ya les he escuchado. Déjenos hablar entre nosotros y... a ver qué opinamos acá. Porque, como usted sabe, estamos en fiesta. ¿Sí o no, vecinos? ¡Sí! Acompañá la fuerza. ¡Oiga! ¡Estamos que está muy tronado! ¡Vamos! ¡A la fuerza! ¡Venlo! ¡Venlo, compadre! ¡Venlo, abuela! ¡Venlo! ¡Venlo, abuela! 25 y 50 y con eso estamos completo. Gracias, señor. Ah, son ustedes. Déjenme seguirles contando. Después de eso, llegaron muchas más personas. Eh, con muchos, obviamente. Más dinero. De hecho, pusieron un techo a la cancha de la escuela. Tuvimos varias reuniones, pero nunca llegamos a un acuerdo. Los fueron cogiendo de uno en uno. Y ahí... Ahí es donde todo cambió. Este jeulario. Ya le he dicho millones de veces, hombre. Vaya a trabajar, que ya son más de las seis y media de la tarde. Tápeme la carguita para que llegue bien bonita la ciudad. ¿Usted se imagina que llegue todo así, todo sucio? No sale, pues. Y una vez aquí, vamos a tapar así bonito. Señor Fermín, buen día. Pero si ha sido la señorita de la empresa de Mineral. Qué gusto tenerla aquí, pues. Ay, muchas gracias. Y veo que su propiedad está muy bonita. Sí, imagínese, todo ese sembrío de caña de azúcar. Mi abuelito lo sembró hace tantísimo tiempo. Y para rematar, todas las vecindades, todos los familiares de nosotros, pues, nos mantenemos de eso. Y estas tierras son demasiadas ricas para nosotros, pues. Bueno, veo que usted tiene mucha tierra. Y veo que usted solamente produce más o menos la mitad en cosechas, ¿no? Claro, así es, pues. Usted podría, ya sabe, le podría hacer una oferta para que usted venda la otra mitad. A ver, ¿podría escribirme aquí en este papel cuánto es su terreno? Ya, déjame escribirme. A ver, préstame, préstame. Más o menos, ahí, sacando el cálculo, más o menos, ahí. Esto es lo que yo tengo. A ver. Entonces, mire, esto sería lo que usted ganaría por la mitad de su terreno. Diosito, si esto es tan divinísima plata, señorita. Cuánto me ganó la lotería, pues, yo. E imagínese, con lo que usted gane puede invertir en la otra mitad de su terreno y así tener muchas más cosechas. Ah, bien. Pero déjeme decirle una cosa, pues, aquí tengo un problema, yo. Lo que pasa es que me toca hablar con mi señora mujer, pues, usted sabe que todo esto hay que consultarla a ella. No se preocupe, mire, yo le dejo mi número, ya sabe, y usted habla con su madre, yo sé que ella va a ir por el bien de su dinero. Exacto, ya, ya, ya le voy a consultar a ella, ya. No se preocupe, que aquí nos vemos y yo ya sé que vamos a cerrar el negocio, ya. Señorita, usted, eh, de casualidad conoce a la señora Figenia, ella vive por acá. ¡Uuuh! Ella está del otro lado de la montaña, espérese, ahorita la llamo. ¡Yajú! 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 ¡Comadre Figenia, le buscan! ¡Ya voy! Bueno, ya viene la comadre, me dejo, hasta luego. Muchas gracias, me amas. ¿Sí, víname? Ah, pero sí es usted, la señorita de la empresa. Sí, 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 sé yo. Aunque ya sé que me viene así, ya sé. Ya, sí. Es que, bueno, ya sabe, yo quería hacerle una oferta para ver si usted quería venderme una parte de su tierra, de su terreno. No sé, verá, recuérdense, tengo como tres cuotas, pero señorita, ¿qué quiere que le diga yo? Soy tan creída, los de esos políticos que nos cumplen, que nos ofrecen tantas cosas, que nos dicen que nos van a atarar tanto, y no nos cumplen es nada. Pero piensa en su hipoteca, las tres cuotas de su hipoteca, piensa en eso. Mire, eso le podría ayudar a usted mucho. No, 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 ¿sabe qué? Mejor venga. Le muestro la parte más bella de mi propiedad. Venga, ayúdame más, ¿verdad? Gracias. 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 Buen día. Sí, dígame. Con permiso, doctor. Ya, yo soy de la empresa de mineral, la que vino en la fiesta del pueblo, ¿sí? Ah, sí, sí, me acuerdo. Ya, venía a hacerle una oferta, ya sabe, por este terreno que usted tiene allá a la orilla, que no están utilizando. Pero mi terreno no está en venta. Pero, señorita, por lo menos déjeme hacerle la oferta. Y en la oferta que usted dice, incluye lo que pasa en otras partes. No le entiendo. ¿No me entiende o es que no quiere que topemos esos temas? No, 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 no entiendo por quién me toma. No hace falta que tome a nadie, si ya sabemos lo que pasa en otras partes. Lo que le pasa a las personas se enferman y las tierras las envenenan. No, 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 señorita, yo... Pues nuestra empresa solamente quiere el bien para ustedes. Sí, pero... ¿Usted sabe lo que causan esas empresas? Mire, la tierra se regenera, la tierra se renova. Se renova, sí, se regenera. Pero cuando encuentra las condiciones adecuadas. No cuando tiran químicos sin control. Pero, señorita, déjeme terminar de... Ahora, permítame, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, está bien, igualmente ya le dejé mi número, ¿no? Sí. Bueno, ya le dejé mi número. Algunos de mis vecinos sí vendieron sus terrenos. De hecho, al poco tiempo trajeron grandes máquinas que abrieron la tierra, tumbaron árboles. Ya no habían ni peces. Las cosechas de mis vecinos se echaron a perder. A ver, disculpen, pero ya sabemos que estamos en la segunda etapa del proyecto. Ya les dije que esas vacas de allá, ¿qué hacen allá? ¿Y los árboles? Ay, ya, talamos árboles. Las vacas ya están fuera. Las vacas de allá, por favor. Las dragas, por favor, me las... ¡Oiga, señorita! ¿Qué le pasa? Yo le vendí solo la mitad de mi terreno. ¿Qué hace tu mano en los árboles? A ver, dígame usted, dígame usted. A ver, a ver, a ver, no, no, no. Discúlpeme, a ver, ¿y usted? Pero, señorita, mis vaquitas, se están muriendo por el líquido que usted le pone. A ver, a ver, no, no, no. Me van a disculpar, pero según este contrato, ustedes ya ni son dueños de esas tierras peor de vacas. Oye, ya se pasa, ahorita el boi y me dequejo la ingeniería. No, señorita, mis vaquitas, yo no sé. A ver, esos árboles, por favor, es que no saben hacer nada. Quienes vendieron su terreno en el primer trato recibieron mucho dinero. Los otros, por el contrario, con tanta podedumbre, ya no tenían de otra. No había casi nadie quien escomple su terreno por el fuerte olor. De hecho, desde allí no los he vuelto a ver a mis vecinos. Y a otros ni siquiera sé qué les pasó. Pero lo que sí sé, ya estoy segura, es que a todos los que recibimos dinero, ninguno lo aprovecho. ¡Chocolates, caramelos, cigarros!